Vamos a dar la vuelta a la página de esta tarde y mire, hablemos de la situación en Tula, porque ya transcurrieron dos semanas desde que se inundó Tula en Hidalgo, que dejó 17 personas muertas en el hospital del IMSS, ¿recuerda? Pero ¿sabe qué? Hoy estamos a casi cinco meses del accidente de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, que dejó al menos a 26 personas fallecidas y decenas de heridos. Bueno, la coincidencia en ambos casos, me dirá Magda, ¿qué relación tiene? Pues el asunto o el factor en común en ambos casos es la impunidad. Hasta este momento no es responsable por ambos hechos. ¿Qué ocurre con el gobierno federal que hoy minimiza los hechos cuando en algún momento habría sido esto justamente lo que habría tomado como una bandera, como un estandarte para impulsarse? ¿Qué me dicen al respecto de esto? Le doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández para poder comentar este tema que hoy pongo sobre la mesa. Por cierto, me gusta su corbata, que tengan excelente tarde. Gracias, Magda. Gracias. Bueno, a ver, Víctor, ¿cómo estás? Quiero saludarte. A ver, el tema es muy serio. Me parece que lo que prevalece es el no pasa nada. Pareciera que ese es exactamente lo que se viene repitiendo en estos dos casos que de alguna forma saca a colación Magda Bastida. Uno de ellos, el tema de la línea 12, se caen dos vagones del metro, se viene abajo una trabe, ¿sí? Y hasta el momento, esto ocurrió el 4 de mayo, y hasta el momento, pues, no pasa nada. Simplemente no hay responsables. Como tampoco hay responsables, Víctor, en este hecho ocurrido allá en Tula con esta tragedia que le costó la vida a 17 personas. Y sabes qué es lo peor, que pareciera que nos estamos acostumbrando a que vengan este tipo de tragedias, este número de víctimas, y que tampoco pase nada. Simplemente, pues, perdemos la capacidad de asombro ante la siguiente tragedia que va a llegar y que pareciera que se nos olvida y que, además, las autoridades pareciera que también intencionalmente dan trantas de darle la vuelta a la hoja para que se olvide. Sí quiero recordar esta tragedia en Tula. Sí, una tragedia que pudo ser evitada porque la misma Coordinadora de Protección Civil Nacional confirmó que se dio la alerta en tiempo y en forma de que venía esta inundación, que podría, de alguna forma, generarse este asunto y se dio la alerta. ¿Y sabes qué hicieron las autoridades del Seguro Social? Nada. El alcalde de Tula también señaló que se advirtió que venía esa crecida al río Tula y que podría inundarse gran parte de la ciudad. ¿Qué hicieron? Absolutamente nada. Y la tragedia de todo esto es los pacientes que estaban siendo atendidos en este hospital regional del Seguro Social, donde el personal hizo lo que pudo. El personal y algunas personas que se percataron de lo que estaba ocurriendo, ayudaron a subir algunos pacientes al segundo piso para evitar precisamente peores daños. Y aquí la pregunta, Víctor, y es exactamente el tema, es que vienen estas tragedias, algo que se pudo haber evitado, y el director del Seguro Social, Sué Robledo, de alguna forma tratando siempre de esquivar la posible responsabilidad, la responsabilidad criminal, negligencia criminal de las autoridades por no haber atendido en tiempo y en forma esta emergencia que se pudo haber previsto. Una característica de nuestra clase política, Raúl, y la clase política que tenemos actualmente tampoco se escapa a esta habilidad innata que tienen para escurrir el bulto y para zafarse a través del discurso y la demagogia y las declaraciones falsas o tratar de esquivar el golpe como lo hacen. Ahora, no es esta la primera tragedia, Raúl, este país está plagado de muchísimas tragedias en las que la constante ha sido la impunidad y la falta de castigo cuando se dan dos elementos que se combinan. Uno, las víctimas y sus características, donde casi siempre la principal característica es la pobreza y la falta de fuerza para poder exigir esa justicia. Y otra, cuando los responsables tienen algún puesto público de relevancia que les permite esa impunidad. Las características de los países en subdesarrollo y donde los sistemas de legalidad distan mucho de ser eficaces y donde todavía nos falta mucho avanzar en materia de derecho. Porque debo decirte, mira, que no fuera un extranjero, que no fuera una persona de nivel alto pudiente la que viviera la tragedia, que no fuera una familia caudalada o un apellido famoso, ah, porque entonces ahí todo el sistema se mueve para impartir la justicia. Pero como se trataba de gente humilde, de trabajadores, de gente del pueblo, bueno, le apostamos al olvido y al tiempo total, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Y así vamos acumulando historias de tragedias tras tragedias que nos van dejando la percepción en este país, a quienes vivimos en él y a toda una generación, de que seguimos viviendo en un país de impunidad. Claro, y tienes toda la razón en lo que estás comentando, ¿sí? Escuchando hasta con mucha frustración lo que dicen las autoridades en este sentido, ¿no? Cuando vimos que las familias, las familias de las personas que estaban hospitalizadas en este Hospital Regional del Seguro Social, ¿sí? Hicieron, llegaron para auxiliar a sus seres queridos como pudieron, ¿sí? Consiguieron una lancha, llegaron remando, hicieron lo necesario para llegar a tratar de rescatar a sus familiares que estaban internados. Pero la autoridad, sí, sí, claro, el enfermero, la doctora, el doctor, el de intendencia que estaba en el hospital, hicieron lo que pudieron, ¿sí? Pero ¿por qué no llegó la ayuda impresionante del gobierno federal, de la dirección del Seguro Social enviando toda la ayuda necesaria en algo que se pudo haber evitado? Y esas son las grandes tragedias de este país donde realmente no se usa nada. Ah, pero se mide, estas tragedias se miden de forma diferente. Ah, ¿cómo recordar aquellos casos en donde luego de aquella tragedia terrible ocurrida en Hermosillo con la guardería ABC que se quemó? Que el mismo presidente López Obrador exigía, exigía, ¿sí? Que se castigara al director del Seguro Social, al presidente Felipe Calderón, ¿sí? Por responsabilidad asociada con estas tragedias. Y hoy las cosas se ven diferente. Hoy no hay un solo responsable, ni el director del Seguro Social, ni la delegada, la titular de las delegaciones del Seguro Social, que es la sobrina del presidente López Obrador, esta mujer que se llama Luisa Obrador Garrido, sobrina del presidente López Obrador, responsable de todas las delegaciones del Seguro Social, que ya no hay nepotismo, por cierto, ¿sí? Pero que de alguna forma yo no he escuchado a nadie que sea, se haga responsable y simplemente la misma de siempre, la que decías, ¿sí? Se va a investigar hasta las últimas consecuencias. Así es. No es responsable, Héctor. Las frases trilladas que ya conocemos nosotros los mexicanos, todos, ¿no? Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, no habrá impunidad, daremos con los responsables, van a pagar palabras y más palabras de las cuales, pues ya el mexicano nada más las ve pasar, el ciudadano por medio las ve pasar, las escucha y sabe que detrás de eso no va a haber nada. ¿Por qué? Primero, porque no hay voluntad política, una voluntad real. Segundo, porque se da una red de complicidades que inmediatamente todo tienden a la protección. Tercero, algo más importante, Raúl, que yo quisiera poner el acento. Me preocupó mucho un comentario que hizo el presidente hace algunos días en una rueda de prensa cuando se le dijo, bueno, ¿qué va a pasar con los expresidentes, con su responsabilidad? La responsabilidad de Peña Nieto, la responsabilidad de Calderón, la responsabilidad que tuvieron en tantos y tantos desajustes de este país. Y dijo, prefiero mirar hacia adelante, prefiero ver más adelante que pensar en un castigo, porque si nosotros les fincamos una responsabilidad, los vamos a ser víctimas, se van a ser víctimas y se van a ser mártires y va a salir peor el asunto y no va a poder. Fíjate nada más la lógica del pensamiento, para mi gusto, completamente extraña. O sea, eres culpable, pero no te culpo, porque si te culpo corro el riesgo de que te vayas a ser mártir y vayas a ser víctima y resulte que al final el pueblo se ponga de tu lado. Fíjate nada más qué lógica tan, pues no sé, tan obtusa en ese sentido. Cuando la demanda principal es, ya no quiero impunidad y quiero ver castigados, no estamos todavía en esos tiempos. La lógica del político, la lógica de la impunidad, la lógica de que seguiremos viendo este tipo de tragedias y no va a haber responsables, como hasta el momento no hay en el tema de la tragedia de la línea 12, como tampoco hay en este momento responsables del tema de estos 17 personas que perderon la vida, ahogados, que se ahogaron porque se fue la luz, porque había una inundación que no permitió de alguna forma que los ventiladores siguieran. Esas son las grandes tragedias que quedan exactamente en la gran impunidad. Sí, Raúl, fíjate nada más, pero también esto no es un problema exclusivo de México, es finalmente parte de nuestra estructura como seres humanos. ¿Por qué nos llama tanto la atención y por qué hay tanta indignación cuando se cae un avión y mueren 300 personas en un avión y se da esa tragedia? ¿Y por qué no es la misma reacción de indignación y de molestia cuando un tren en la India repleto de habitantes pobres y fregados se descarrila y hay tantos muertos y demás? ¿Por qué? Desgraciadamente es parte de la hipocresía humana en ese sentido, ¿no? Porque los señores del avión, si tienen capacidad de ingreso, si tienen capacidad para poder gritar, demandar, porque hay más recurso, estoy poniéndote un ejemplo, pero es constante, eso casi siempre lo estamos viendo. En cambio, los de un tren o de un autobús de pasajeros de segunda y cuarta que se cae en un barranco, pues su capacidad de resonancia y de indignación queda simplemente en el olvido. Sí, trágico, pero es real. Así es, así es. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad, por ejemplo, de Zoe Robledo como director general del Seguro Social en la tragedia de Tula? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad de la coordinadora de delegaciones del Seguro Social, de la sobrina del presidente, en esta tragedia de Tula? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad del director directamente de la clínica que de alguna forma padeció de este problema? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad? Porque a veces se busca responsabilidad en todo quien tuvo una posible decisión política y hasta dónde llega esta responsabilidad. Como el tema del tren, la responsabilidad es de Marcelo Ebrard, es de Claudia Sheinbaum, es del que no le dio mantenimiento al anterior jefe del gobierno de la Ciudad de México, es de los pernos. Ahí quedó la responsabilidad de los pernos, de quien seguramente un albañil, un herrero, que no hizo su chamba, hasta ahí va a ser este tema de responsabilidad, que ni siquiera lo sabemos. Es lo que estoy suponiendo que va a suceder. Déjame contarte rápidamente una historia que viene desde tiempo atrás, Raúl, que para mí fue también simbólica y me marcó mucho. Estudiaba yo periodismo y hacía mis pininos como estudiante tratando de hacer entrevistas allá en la Ciudad de México cuando se dio el incendio de la Cineteca. Y recuerdo que fue una oportunidad para nosotros para poder tratar de reportear. Llegamos y era una tragedia porque muchas de las grandes películas de patrimonio nacional se habían desaparecido porque alguien le prendió fuego o se prendió fuego por accidente y ya ves, ardió el celuloide y se terminó la Cineteca. Estaba ahí en ese entonces responsable la señora, si mal no recuerdo, Margarita López Portillo como responsable de esa Cineteca. Y recuerdo que nos acercamos con todo el candor del reportero y señora, ¿quién es el culpable? Y ¿sabes qué contestó la señora? No lo sé. Yo levanté la denuncia en su momento e hice los señalamientos pertinentes. Habrá que ver quiénes son los responsables. Ella era la responsable. Ella tenía esa responsabilidad y sin embargo, pues bueno, quedó en nada. Ahí, desde entonces, me viene, tengo en mi haber como comunicador que ha sido una larga lista de zafar el bulto, zafar el bulto de cuántos y cuántos funcionarios y políticos en este país, Raúl. Perdón por el comentario personal. No, muy oportuno me parece. Pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que este gobierno ofreció ser diferente. Que este gobierno dijo que no son iguales a los de antes. Que este gobierno ofreció que no habría impunidad y que se haría justicia. Y lamentablemente, la conclusión de lo que pasa con los 17 muertos de Tula y la conclusión con los fallecidos del metro de la línea 12 es que lamentablemente todo sigue exactamente igual en medio de la gran impunidad. Víctor. No puedo agregar más a lo que has dicho, Raúl. No hay desperdicio. Saludos. Gracias, Víctor. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.